Vamos al mensaje de esta mañana por el cual le voy a pedir mucha atención porque hemos hilvanando una cantidad de mensajes en los últimos domingos que hemos titulado cómo ser transformados a la manera de Dios no a tu manera no a la manera mía sino a la manera de él esta semana y la semana pasada ha sido una gran noticia el hecho de que un sumergible que iba a visitar a donde yace el Titanic explotó y murieron todos los los tripulantes con seguridad que si este sumergible hubiese sido tripulado por gente normal no hubiese causado tanta noticia lo que pasa es que ahí iban cinco multimillonarios entonces eso causa que la noticia sea mucho más tendencia y según lo que usted y yo hemos visto en los reportes a la hora y 47 minutos dejaron de comunicarse entre el sumergible y lo que era la base y ahí vamos a basar el mensaje de esta mañana quiero que me ponga atención si usted tiene el hábito de escribir escriba hemos titulado el mensaje de esta mañana beneficios de escuchar la voz de Dios los beneficios de escuchar la voz de Dios este sumergible comenzó a tener problemas cuando se dejó de comunicar los matrimonios cuando entran en crisis lo primero que cortan son la comunicación cuando un hijo está peleado con el papá o la hija con la mamá lo primero que dejan de hacer es dejar de hablarse entonces cuando un cristiano comienza a alejarse de Dios lo primero que tú dejas de hacer es comunicarte con Dios por eso crea un cortocircuito espiritual por el cual muchas veces a nosotros nos causa problemas ahora bien vamos a la palabra de Dios porque ahí es donde encontramos la base de nuestro mensaje que es la comunicación y antes de eso quiero como traerles a la mente que en la iglesia cristiana hermanos hay tres cenicientas que muchas veces nosotros las las chineamos y las y las mimamos y que nos causan muchos problemas la primera cenicienta que la mayoría de cristianos tenemos es el conocimiento bíblico hay mucho cristiano analfabeto en cuanto a las promesas de Dios lo que el pastor Juan estaba relatando a ustedes yo estaba enfrente de él era un muchacho musulmán conocedor del Corán conocedor de inclusive de Jesús ahora si nosotros no sabemos de Biblia y no sabemos cómo defender nuestra fe vamos a ser presa fácil de cualquier secta y de cualquier persona que venga hablando en el nombre de la Biblia ¿por qué? porque la Biblia es bien elástica porque la Biblia se puede estirar y se puede acomodar inclusive a cosas que están en contra de Dios por ejemplo hay una Biblia gay no sé si tú lo sabes hay una Biblia del arco iris que acomodan los versículos para justificar lo que ellos hacen entonces la cenicienta de la iglesia es el conocimiento de la palabra de Dios la segunda cenicienta del cristiano es la comunicación con Dios ¿qué tan comunicado estamos con él? ¿qué tan clara es la señal que nosotros tenemos con Dios? y tercero la tercera cenicienta de la iglesia cristiana es cómo aprender a escuchar la voz de Dios y es precisamente el día miércoles que comenzamos una serie por Zoom precisamente que se llama escuchando la voz de Dios ¿por qué? porque a todo cristiano le pueden hablar tres voces te puede hablar el espíritu humano que está en ti te puede hablar el espíritu del diablo para engañarte o si realmente te puede hablar el espíritu de Dios a través de su palabra ahora cuando nosotros hablamos oiga bien esto sobre la importancia de poder comunicarnos con Dios Dios se comunica contigo a través de la palabra y usted se comunica con Dios a través de la oración pero aquí viene oiga bien esto ¿cuántos creen que Dios habla de diferentes formas? ¿hello? ¿cuántos creen que Dios habla de diferentes formas? ahora vea lo que la palabra de Dios dice ¿ok? porque esto es bien importante en Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice así Dios desde tiempos antiguos ¿qué dice iglesia? ha hablado de cuantas maneras de muchas maneras di conmigo Dios habla de muchas maneras pero aquí viene la importancia de la palabra oiga el 90% de las veces que Dios a ti te va a hablar te habla por medio de la escritura 90% de las veces que Dios te habla te habla por medio de la escritura Dios también te habla por medio de circunstancias te puede hablar por medio de un consejo te puede hablar por medio de un sueño pero el 90% de las veces que Dios quiere a usted quiere darle un mensaje a un hijo o a una hija de Dios lo hace por medio de la palabra y si usted no la lee porque es que la comunicación con Dios es de doble vía usted puede estar pidiéndole a Dios un milagro y se puede estar arrodillando todos los días y el Señor le está transmitiendo la respuesta por la palabra pero como no la leemos no la absorbemos no la meditamos no la memorizamos se pierde la comunicación como se sienten mujeres cuando solamente su marido habla no tendría que ser al revés es lo mismo y dice Dios desde tiempos antiguos ha hablado de muchas maneras al hombre y por medio de profetas pero que dice en estos últimos tiempos él ha hablado por medio de su hijo ok entonces si Dios habla de muchas maneras porque nosotros no le oímos y yo quiero hoy que usted me ponga atención porque le voy a través de la palabra de Dios a decirle los beneficios de escuchar la voz de Dios dice Isaías 55 3 en inclinen su oído y que dice iglesia y vengan a mí escuchen y vivirá su alma y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David cuál es el clamor de Dios en esta mañana no que vayas al centro a evangelizar si quieres ir gloria a Dios no que sirvas en Canadá de ella noche no que des tu diezmo si lo distes amén el clamor de Dios en esta mañana es este inclinen su oído y escúchenme Dios nos quiere hablar y nos está hablando ahora se ha preguntado usted por qué Dios nos quiere hablar y por qué Dios quiere que nosotros escuchemos porque Él quiere comunicar sus planes y propósitos para nuestras vidas Él quiere evitarnos errores cuántas señoritas cuántos caballeros echaron a perder sus vidas porque usted creyó que el mensaje de su padre o de su madre eran anticuados que usted se las sabía todas y cómo está con un hijo no deseado con dos récords de crímenes ya en la policía a tu edad cuántos de nosotros nos hubiésemos evitado tantos errores si solamente hubiésemos escuchado mujeres con cuatro o cinco divorcios hombres con hijos regados es el deseo de Dios miren lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 20 hijo mío que dice iglesia presta atención a lo que te digo y que dice escucha atentamente mis palabras porque no es lo mismo oír que escuchar usted va por la carretera en su carro va oyendo música oye el bus que va pasando oye música gente hablando eso es oír el oír es algo natural fisiológico que todos lo hacemos pero escuchar es lo intencional escuchar es cuando usted intencionalmente viene y quita el ruido de su vida para escuchar específicamente un mensaje que alguien le quiere dar y eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana que le prestemos atención a lo que Él nos quiere decir pásenme el siguiente por favor ahora en el salmo 81 y es donde voy a basar el resto de mi mensaje y yo le pido por favor que lo pueda leer en la casa en el salmo 81 encontramos a un pueblo judío con varios contrastes como posiblemente nosotros estamos en esta mañana el propósito de este salmo hermanos eran cuatro aquellos que le gusta apuntar primero este salmo llama a un tiempo de adoración a Dios a un tiempo de júbilo a un tiempo de alegría diga conmigo para todo hay tiempo diga lo fuerte para todo hay tiempo el segundo propósito de este salmo no solamente era que el pueblo de Dios alabara al Señor sino también que el pueblo se reuniera para oír a Dios pero sabes que es lo que pasó Israel a él lo rechazó y por último el Señor siente un tremendo dolor cuando el pueblo lo rechaza y mire lo que dice el versículo 13 si mi pueblo que dice iglesia tan solo me escuchara Dios Dios nos está diciendo en esta mañana look around mira lo que está pasando hay una guerra contra nuestros hijos hay una guerra de género hay una guerra de engaño hay una guerra de confusión uno de los problemas más grandes que está pasando la iglesia cristiana no esta sino todas en general me atreví a decir es la disilusión y lo que es la división de los hogares los matrimonios algunos de esos matrimonios que están hoy en situaciones difíciles no es porque Dios permitió que se divorciaran sino porque no le oímos a Dios ni le oímos al cónyuge en el tiempo apropiado y ya que está la casa ardiendo queremos solucionarlo y jóvenes que están aquí conmigo que son son varios oye la voz de Dios si mi pueblo tan solo me escuchara si Israel quisiera andar por mis caminos pero no quiso Israel por historia siempre ha sido un pueblo rebelde por eso ha sufrido deportaciones por eso sufrió casi un aniquilamiento en la segunda guerra mundial y Dios en su misericordia en 1948 los tomó de los confines de la tierra los llevó otra vez a la tierra de Israel le digo porque hermanos porque aunque su rebeldía y la mía sean grandes nuestro Dios permanece siendo fiel por los siglos de los siglos si mi pueblo tan solo me escuchara imagínense ustedes dos dos un hombre y una mujer en esta mañana que tienen problemas matrimoniales y que los dos comiencen a escuchar la voz de Dios que pasaría con ese matrimonio no aplicar la palabra para denigrar al otro para justificar tu acción no que ambos escuchemos la voz de Dios si mi pueblo tan solo me escuchara cuantas veces nosotros hermanos hemos recibido buenos consejos de personas que te aman y usted y yo por el orgullo por el hecho de que es que no me tienen que decir nada hemos hecho las cosas hemos cometido errores y hoy nos estamos arrepintiendo porque no escuchamos la voz que venía de Dios para tu vida jóvenes que están aquí conmigo con nosotros cuántos de los que aquí tenemos ya algunos años nos hubiese encantado escuchar lo que hoy ustedes escuchan estar donde ustedes hoy están ustedes tienen peleas en sus escuelas ustedes tienen compañeros que van en contra de su fe ustedes tienen bombardeados sus oídos con todo lo que oyen pero te doy un consejo no renuncies a tu fe no renuncies a tu creencia no renuncies a tu cultura no renuncies a lo que Dios te quiere dar porque porque el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre pero después de todas las manifestaciones de Dios con Israel mira lo que pasa lo puede leer conmigo que dice escucha pueblo mío mis advertencias y que dice hay Israel si tan solo me escucharas ese hay es un hay de dolor cuando Dios permitió la deportación a Babilonia cuando Dios permitió la matanza de los niños cuando Dios permitió la esclavitud en Egipto y dice escucha pueblo mío mis advertencias que es que es una advertencia es una señal que no es por ahí la cosa no es como usted quiere no es como usted diga no es lo que dice no es lo que dice el internet no es lo que dice en línea es lo que la palabra de Dios dice pero sabe lo peor mire el versículo 11 lo que dice lo puede leer conmigo pero mi pueblo no me escuchó Israel que dice iglesia no quiso cambie el nombre de Israel y ponga el suyo pero mi pueblo no me escuchó sino que hicieron lo que ellos quisieron ese es el caso tuyo ese es el caso de tu hogar ese es el caso de usted joven o señorita que está aquí que cree que porque tiene 17 años sabe más que papá sabe más que mamá es que me entiendes el viejo no está actualizado actualizado de que si ya vivió te quiere evitar lo que él y lo que nosotros ya vivimos no crea que es bonito si al principio comienza bonito el brinde y esto y el otro y el cigarro pero que triste es terminar en una esquina iba yo manejando en una ciudad en el salvador y había un indigente y le di una moneda y le dije hey brother que paso como estas y comenzamos a hablar le dije mira te quiero hablar del evangelio me dijo no me hable del evangelio me dijo yo fui diácono ordenado de mi iglesia y me dice maldigo el día y ya me dijo que fue lo que le había pasado me dice mira pastor si realmente yo le hubiese escuchado a Dios si le hubiese hecho caso a lo que mis pastores me decían si yo le hubiese hecho caso a las personas que querían el bien para mí no estuviera como estuviera por eso tú estás aquí en esta mañana porque el señor dice escucha pueblo mío de London yo te quiero bendecir no te preocupes de la crisis económica no te preocupes de lo que está pasando en el hogar no te preocupes de lo que está pasando por tu hijo solamente escucha la voz de Dios y él te sacará en la victoria escucha la voz de Dios pastor usted nos ha hablado de todas las desventajas cuáles son las ventajas de escuchar la voz de Dios mira lo que dice lo puede leer conmigo si mi pueblo tan solo me escuchara si Israel quisiera andar por mis caminos lo puede leer toda la iglesia que dice cuán pronto sometería yo a tus enemigos el primer beneficio de escuchar la voz de Dios es que no estuviera los monstruos que estás teniendo hoy no tuvieras esos gigantes que te están asfixiando no estuviera debilitado como lo estás ahora porque dice si tú me oyes si tú me escuchas si pones oído a mi palabra sabe lo que voy a hacer con tus enemigos pronto todos tus enemigos los voy a someter a tus pies porque porque no hay demonio no hay maldición no hay palabra no hay hombre ni arma forjada que pueda vencer a un hijo que está escuchando la voz de Dios cuán pronto someteré a tus enemigos y que dice iglesia y volvería mi mano contra tu adversario esa es la promesa de escuchar la voz de Dios pero quieren una más bonita que creo que es algo maravilloso los que aborrecen al Señor que dice iglesia se rendirían ante él diga conmigo si se rinden ante Dios diga lo fuerte si se rinden ante Dios se rendirán ante mí porque usted es un hijo de Dios pero serán eternamente castigados cuando están listos para una promesa grande levántame la mano para la palabra que viene están listos mira lo que dice y a ti alimentaría con lo mejor del trigo con miel de la peña te saciará cuantos aquí estamos en necesidad cuando tenemos a un padre que es el Dios del dueño del oro y de la plata que ha dicho no te dejaré no te desampararé que te ha dicho voy a bendecirte que te ha dicho yo voy a proveerte que dice si solamente tú escuchas al Dios de Israel si solamente le haces caso a su palabra él te alimentará con lo mejor del trigo de London y te sacará la miel de la peña come on iglesia esos son los beneficios de escuchar la voz de Dios estás tú comiendo lo mejor pongámonos de pie por favor antes que terminemos iglesia quiero hacerles una pregunta a todos a quien le estás escuchando quien está dando este consejo si es Dios síguela hermano me va mal sigue si es la voz de Dios si no lo es cambia de sintonía no oiga bien mira esto usted no puede oír la voz de Dios en AM cuando él está en FM son sintonías diferentes no puede yo no sé usted a mí a mí me emociona esas promesas tus enemigos serán puestos debajo de tus pies y comerás lo mejor del trigo ay hermano no pasan todas las veces pero hace como dos semanas un hermano me habló y me dijo te voy a invitar al kek le dije what que es eso el kek uno de los mejores rodones de London y me dijo pedir lo que quiera me encanta la palabra si o no porque muchas veces lo llevo a esos lugares pero limitadito hermano si o no solo los appetizers ven y pedimos un steak hermano de 10 onzas como se siente cuando usted está comiendo lo mejor del rey como se siente cuando usted dice señor lo que tengo lo tengo por ti y no estoy diciendo que usted va a comer todas las veces ahí porque muchas veces si usted está escuchando la voz de Dios se puede conformar y vivir en contentamiento aún comiendo una arepa con queso porque no es lo que tiene en el plato es lo que tiene en el corazón y cuando tú oyes la voz de Dios no importa lo que tengas vas a estar contento porque el gozo del señor mi fortaleza es señor en esta mañana en esta mañana padre bueno no queremos irnos de este lugar sin escuchar tu voz y tú sabes que la voz de Dios siempre siempre es para meterte en un proceso el proceso de la salvación el proceso del bautismo el proceso del servicio y Dios en esta mañana nos ha dicho si tan solo el pueblo cristiano de London me oyere yo voy a hacer maravillas con ustedes iglesia lo que ustedes han visto no se compara con lo que van a ver pero yo quiero que pongas ahí tus manos en tus oídos y dices señor abre mi oído yo quiero escuchar tu voz yo quiero enamorarme de tu palabra yo quiero obedecer tu palabra jóvenes el GPS de tu vida está en la palabra síguela no importa si solamente de 20 amigos te queda uno pero ese amigo te va a ayudar no desmayes yo sé que la lucha está fuerte férrea pero dices si oyes oí la voz de Dios yo quiero invitar los amigos que están aquí con nosotros esta mañana que no tienen a Cristo todavía como su Señor y Salvador y el Señor te dice oye mi voz hoy es el día de tu salvación porque el que confiesa a Cristo como Señor y Salvador ese tendrá vida eterna porque la palabra de Dios dice hermanos que la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús cuantos amigos en esta mañana están aquí con nosotros o nos están viendo que Dios les ha hablado de diferentes formas y no has hecho caso y la cosa no te ha ido bien pero hoy puedes comenzar de nuevo hoy puedes decirle Señor quiero comenzar siendo mis pecados perdonados habrá alguien en esta mañana sin Cristo que me levante su mano quiero orar por ti en esta mañana alguien que quiera a Cristo en su corazón no tengas penas la decisión más grande que vas a tomar solamente levántame tu mano ahí donde estás y un pastor va a orar por ti en esta mañana habrá alguien sin Cristo en esta mañana que tú quieres escuchar la voz de Dios y te está diciendo hoy es el día de tu salvación hoy es el día de escuchar su voz habrá alguien en esta mañana solamente levántame tu mano ahí donde estás gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay una mano levantada por acá habrá alguien más en esta mañana acepta a Cristo ven al Señor en esta mañana Él te está hablando por las circunstancias si a ti te da pena levantar la mano yo quiero que ores conmigo esta oración y le digas Señor Jesús yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador perdona mis pecados límpiame de toda maldad escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda estar contigo en tu presencia me declaro hijo de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Amén